Brown Buffalo Press Tenía nervio Esa pistola disparaba dos veces Más rápido que al enemigo La puntería y la rapidez Máquina para ser muerto Muertos que eran luego fantasmas En las noches de luna llena A la mitad del sendero Perdí el gusto por los recuerdos Olvidó si iba o venía Alguien le dijo Vele, tú no matas personas No eres asesino Eres matador Matas asesinos Ya sabes Siempre habrá en tus historias Un río de paz Un árbol protector Habrá un momento para soñar Aquello que no tuviste Y si te dejan Dormirás arrullado con el sopor de la tarde Un fantasma recorre los pianos Es Bill en su caballo gris Lo imagino en un horizonte de luna llena Sonido de corazón 해 Men Hemos 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 Gracias por ver el video